Hola amigos, amigas deportistas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal YouTube Sports Máximo. Soy José María Pallajá y hoy hablaremos de este vídeo, los 5 motivos para no correr. El primero, el equipamiento. Es súper importante y más sobre todo si hace trail running, ya que no es lo mismo que el running. El running es carretera o caminos asaltados, pero el trail running es montaña y allí en montaña podemos encontrar una piedra, algún obstáculo que nos pueda ayudar a provocar esa caída. Entonces, qué mejor que tener un buen equipamiento. A ver, he traído un ejemplo que puede ser otras zapatillas. Yo, por ejemplo, cuando sé que ese día que voy a correr en ese circuito que ya tengo en la mente y sé que el estado del terreno es seco, lo tengo claro, por ejemplo, correría con estas zapatillas, con la Salomón S-Labs C6, con taco ya menos prominente, que el centro de gravedad está más bajo y, bueno, es una zapatilla ligera. Bueno, he dado un ejemplo de estas zapatillas que podría ser otras, ¿de acuerdo? Y si veo que el tiempo está muy mal y va a haber un poco de barro o el terreno está descompuesto, en lugar de usar esta, usaría su hermana, la Salomón S-Labs C6 Soft Grom, que tiene más taco prominente. Yo he visto gente que en lloviendo, haciendo mal tiempo, con barro, salí con zapatillas de terreno seco y es un error, ¿por qué? Porque es muy fácil que tengas una caída. Entonces, el equipamiento es muy importante, el tema del calfado. Ahora me dicen, mira, que yo soy una persona muy ligera y muy radical, o bueno, pues ya te recomendaría, a lo mejor, la Salomón S-Labs C6 7, para el terreno seco o el de húmedo, el soft ground. Bueno, pero tenemos que comprar el calfado que nos corresponda a nuestro perfil deportivo y a nuestras necesidades, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Por eso no existe una zapatilla perfecta que te puede decir, esta es la que te puede encajar a ti. No, no, tú tienes que buscar una zapatilla que te encaje a tu medida. También es muy importante si vas de noche o de día. Si vas de noche, es súper importante, jolín, cómprate un buen frontal. Yo empecé con frontales económicos de poca luminosidad. Es un riesgo porque si hay niebla, si te puede acabar rápidamente las pilas, la batería. ¿Qué mejor el número uno del mercado? Que es este, guste o no te guste, también el más caro. Bueno, el Petzl Now Plus 750 lumens. Esto es una máquina. Además, lo bueno que tenemos en este frontal, tiene un tercer ojo inteligente que detecta, cuando tú alumbras, por ejemplo, a una roca o lo que sea, baja la luminosidad para que no te deslumbre. Y además te ayuda a ahorrar batería. No sé si son más de 7 horas de autonomía. Bueno, a mí me sobra porque cuando voy a correr, una, dos horas, máximo tres por la montaña. O sea, esa que lo... Pero es un frontal que lo recomiendo. Pero bueno, si no te quieres gastar tanto dinero y quieres algo más económico, tienes que salir con un frontal. Da igual. Pero sin luz de noche es un riesgo. Eso lo tengo clarísimo. Y si vas durante el día, qué mejor que unas buenas gafas deportivas. Por ejemplo, lo que tengo aquí es un ejemplo, que puede ser otra. La Soclay Epfero Stride con la lente Printstrike. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo bueno que tenemos en estas gafas? Bueno, pues que ves mejor la superficie, tienes un mejor contraste de colores, con lo cual ves y anticipas mucho más rápido que con otras gafas los obstáculos. De esta forma vas a ir mucho más rápido, con más seguridad y evitar una simple caída tonta porque a lo mejor no has visto bien el terreno. Y además te protege de alguna ramita o lo que sea o una caída. Sobre todo, si hace mucho viento, estas gafas son muy anchas y no te enteras del viento. O sea, no te llega a entrar nada de nada ni una pizca de aire. Entonces, va genial. Y, o si voy, salgo de tarde y regreso de noche o voy de noche completamente, qué mejor que estas fotogramáticas, también Oakley, en este modelo radar EV. Entonces, bueno, es que tengo en la mente tantas gafas. Es lo que pasa cuando tienes muchas gafas. Entonces, estas gafas perfectas porque te van a proteger del ojo. Yo he visto gente que es muy buena, muy buena y gente muy maja, youtubers o no youtubers, que salen a correr sin gafas deportivas. Es un peligro. Primero, que te puede entrar a un objeto extraño. Dos, en caso de caída, las gafas te van a proteger. Y tres, los rayos del sol son malísimos. No sé si habéis fijado que alguna vez cuando miras el cielo o vas corriendo, tienes que cerrar un poco los ojos porque los ojos que tenemos del ser humano son muy inteligentes y cuando ven, notan que esos rayos le pueden dañar, intentamos cerrar un poquito los ojos. Claro, a pronto no te va a pasar nada, pero con el tiempo, cuando seas mayor, pues te van a producir mucho disgusto tus ojos porque no los has cuidado. Tienes que cuidarlos. Vamos, eso es súper importante. Yo cuando veo a alguien sin gafas, Dios mío, Dios mío, lo que pienso, qué locura está haciendo. Luego, la ropa. Yo, por ejemplo, un ejemplo, tengo muchas camisetas, pero me encanta la ropa salmón SL. ¿Por qué? Porque transpira muchísimo, es muy ligera y lo más importante, no te va a producir ninguna molestia de las costuras, ya que son planas o no tienen costuras. Y el pantalón también de Salomón SL me tiene enamorado por el tema de que antes utilizaba otro tipo de pantalones y cuando regresaba a casa me producían unos escozores. ¡Buah! Bueno, de hecho, tenía que llevar vaselina para ponerme entre las piernas porque tenía un escozor que no te lo imaginas. ¡Uf! Lo pasa fatal. Y con estos pantalones se me terminaron los roces... Bueno, eso es una maravilla, una maravilla. Luego, es muy importante cuando sales a correr llevar una buena mochila. A ver, aquí tenemos la Salamón SL de 8 litros que puede ser otra, da igual, pero una mochila que te guste para poder transportar tus geles, tu barretas energéticas, si hace mucho calor pues más o menos de cantidad de agua para poder hidratarte, etc. llevar tu móvil, no puedes salir a correr sin mochila o sin algo que te puede transportar tu agua, tu líquido, tus sales minerales, tu barretas energéticas, etc. No puedes. Yo he visto gente salir a correr incluso con mucho calor y una hora, dos horas sin nada encima. Iban simplemente un pantalón y una camiseta. Dios mío, qué locura. Con lo importante que es hidratarse, bueno, ya lo sabéis. Entonces, que llueve mucho, bueno, poco, da igual. Qué mejor que una buena chaqueta, ¿vale? Bueno, mi chaqueta preferida es la Salamón Bonatti Pro. Es la más cara, pero también es para mí la mejor porque es súper ligera, es 20.000 por 20.000, eso quiere decir que es 20.000 protección del agua y 20.000 de transpirabilidad. Bueno, yo corro en invierno con una simple camiseta al interior y la chaqueta, ¡buah! y ya tengo suficiente. Y lo mejor de todo es que como es súper ligera y transpira muchísimo, pues sudas mucho menos y te cansas mucho menos. Entonces, yo he visto correr gente en pleno invierno sin protección, sin ninguna buena chaqueta y bueno, o terminas mal de la salud o incluso lloviendo, sí o sí tienes que llevar chaqueta. Ahora, ¿no quieres llevar un buen equipamiento? Bueno, bueno, pues luego vienen los disgustos. Luego, unos buenos calcetines para evitar rozaduras, ampollas, bueno, los temas de ampollas no es todo el tema de calcetines, también influye con las zapatillas, pero bueno, unos buenos calcetines te pueden quitar muchos disgustos. yo por ejemplo tengo estos, los Lorpen, unos nuevos modelos que han salido, súper ligeros para el verano, que bueno, incluso en invierno también los uso, son muy buenos. Bueno, he dicho Lorpen que pueden ser otras marcas también muy buenas, pero tienes que ir con buenos calcetines. Yo me acuerdo que probé unos calcetines súper económicos que decían que iba muy bien y luego a cabo de una hora o dos horas unas rofaduras, unas ampollas, no sé si alguien me está escuchando sabe que es cierto, que a lo mejor la ha pasado a él alguna vez. Entonces, el equipamiento es súper importante, ¿vale? Bueno, otro vídeo lanzaremos que hablaremos más en profundidad del equipamiento, así que vamos allá. Dos, no me encuentro bien, tengo la gripe o estoy iniciando la gripe, por ejemplo, o estoy, yo que sé, tengo incumbando alguna enfermedad vírica. No salgas a correr porque tu cuerpo tenemos, nosotros todos, los seres humanos tenemos unas defensas que cuando detectan que hay un virus al exterior, por ejemplo, una simple gripe, combate con ese virus. ¿Qué pasa? Que las defensas bajan, ¿de acuerdo? Y te sientes más débil, sobre todo si tienes fiebre. Ese día, por favor, ese día no salir a correr, quedarnos en casa. ¿Por qué? Porque si vas a salir a correr, después puedes tener una recaída o se puede largar esa enfermedad. O sea que, no, yo cuando tengo la gripe o estoy muy mal, prefiero quedarme en casa. Ahora, siempre he referido a poquitas cosas, bueno, incluso a veces va bien porque te saca la mucosidad mientras vas corriendo. Pero si te encuentras mal de verdad y estás con un virus, quédate en casa. Terce punto, muy importante, necesito descanso. A ver, yo por ejemplo, no sé vosotros, cada siete o diez días necesito un día de descanso, sí o sí, porque si ese día salgo a correr, me siento fatigado, me siento, no confundir con que estés desmotivado, que también puede ser, pero bueno, yo en mi caso siempre estoy motivado, pero ese día que estoy, me siento cansado, fatigado, ese día, sí o sí, no salgo a correr, porque si salgo a correr, no voy a tener un buen rendimiento y encima puede tener una posible lesión. Es más, los relojes hoy en día muy buenos, por ejemplo, este Garmin Fenix 5X Plus, como puede ser muchísimos relojes de gama media, ya te avisan cuando tienes que hacer un descanso. Hazle caso, aunque te encuentres bien, porque necesitas descansar. El descanso, recuerda, y te lo dice alguien que llevo corriendo toda mi vida, es parte de entrenamiento y verás que vas a tener incluso una progresión de tu estado físico mejor. No creas que porque más entrenes vas a mejorar tu estado físico. Recuerda, tu entrenamiento es parte del descanso. Bien, la cuarta, bueno, el cuarto motivo, tengo molestia, tengo dolores a la rodilla, donde sea, no sacas a correr. A veces, muchas veces, el cuerpo es tan sabio que antes de tener una lesión, no siempre, pero la mayoría de las veces, te va besando. Y tú lo que tienes que hacer es escuchar tu cuerpo. Lo dice alguien que tuvo una lesión hace unos meses atrás. Entonces, cuando tengas molestias, vete a un masajista, vete al médico, vete a alguien, un profesional o descansa un par de días, que a lo mejor descansando un día o dos ya es suficiente. Pero si tienes esas molestias, esos dolores muscular o las rodillas o algún tendón o articulación, escucha tu cuerpo. No salgas a correr. No pasa nada. Si te quieres seguir entrenando y es una molestia en la parte de los miembros de las piernas, pues haz entrenamiento de cintura para arriba. Lo puedo hacer. Vete a un gimnasio, no sé. Pero, aprende a escuchar tu cuerpo cuando te va avisando, porque eso es muy importante. El quinto motivo que no tenemos que salir a correr el tiempo, la climatología. A ver, ayer, por ejemplo, ayer noche salía a correr lloviendo, lloviendo por la montaña. Claro, iba con un buen equipamiento, un buen calzado, con una buena luz, bueno, etcétera. Y como sabía que no había relámpagos, truenos, digamos así, no había esa tormenta fuerte, en esa plena lluvia, pues me permití el lujo de ir a salir a correr. ¿Vale? Pero si es una tormenta que hay rayos o hay mucho viento, no confundir con un simple viento, que eso es muy normal, por ejemplo, en la zona donde yo vivo, que vientos de aquellos tipo huracán, vientos fuertes, no salen a correr, porque si sales a correr, sobre todo que si haces trail running, te puede pasar varias cosas, una de ellas es que, como dije, de esos truenos un rayo te pille, que es muy complicado, pero puede pasar, es más, mi abuelo, fíjate si te puede pasar, mi abuelo, en aquellos tiempos, bueno, yo era muy pequeñito, le cayó un rayo mientras manejaba su carro, los típicos carros, no sé si era una mula o un burro, y le pegó a la mano, se le quedó los nervios enganchados, aquellos tiempos no se operaba, hoy en día creo que se operan, y luego tienen bastante movilidad, y se le quedó así en la mano, tuvo suerte, podía haber muerto, que muchos se mueren, él se quedó así, y de por vida, bien, te puede pasar, ese día, mi abuelo no tenía que haber salido, ese día es para estar en casa, entonces, por favor, antes de salir, mirar en la climatología, mirar en vuestro móvil, o por internet, qué tiempo va a hacer ese día para correr, sobre todo para saber qué equipamiento tiene que llevar, es muy importante, y bueno, y creo que ya está todo, si te ha gustado el vídeo, por favor, suscríbete al canal YouTube Sports Máximo, y muy importante, da la campanita para que los próximos vídeos que vayan subiendo, te lleguen con aviso, y tú decides verlos o no verlos, hasta pronto, chao, 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 Gracias por ver el video.